Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hoy tenemos como artista invitado al fabuloso maestro norteamericano Tom Eckert. Tom lleva más de 50 años tallando madera con una peculiaridad, es que pinta las tallas. Para los que deseen investigar un poquito más acerca del Tom, aquí está el sitio web de él y lo dejo también acompañado en la descripción de este video. Con muestras físicas de los objetos que quiere tallar, inicia uno de sus procesos creativos. Pero las obras que definitivamente han cautivado por años a los espectadores en más de 200 exposiciones son las que sugieren ser telas. ¡Gracias! ¡Gracias! El proceso creativo más empleado por Tom Eckert es aquel en que parte de armar con varios bloques uno mayor de acuerdo a la talla a realizar. Y cuando ya la termina, procede a pintarla. Lo sorprendente de este artista es que logra que esas telas talladas en madera adquieran unas geniales y casi mágicas cualidades estructurales, como en este zapato, con esa cartera, como varios de los libros flotantes que se ven en muchas exposiciones. Se pueden ver incluso hasta piedras flotantes. Ahora que hablamos de piedras y precisamente para que no te vayan a engañar, adquiere este libro en Amazon.com. El link lo dejo en la descripción inferior. Invito a todos los que están viendo este video a que si les gusta el contenido, si lo consideran interesante, compártanlo por favor en sus redes. Esta es la única manera para nosotros los creadores de contenido de visualizarnos en las redes. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Nos vemos la próxima semana. Gracias.